Música ¿Qué tal? Bienvenidos al módulo 7 Video tutorial al que vamos a dedicar a trabajar con las sesiones HTTP Las sesiones HTTP son similares al request HTTP Al request donde manejamos el POST y el GET Pero hay una diferencia que todos los atributos o parámetros que asignamos en el request HTTP Ya sea POST o GET Van a durar lo que dura una petición web Una solicitud o request Mientras que las sesiones HTTP Pueden durar varios requests Son persistentes a través de múltiples requests Y van a persistir hasta que la sesión se invalide Es decir, se elimine O bien hasta que se cierre el navegador O también puede ocurrir un timeout Entonces una sesión permite guardar Almacenar datos que van a durar Durante el transcurso de nuestra aplicación En varios requests Un ejemplo típico de uso Cuando trabajamos con sistemas en multilinguaje Ahí queremos que nos guarde nuestro locale Es decir, nuestra localización O bien también para tener un sistema de login de usuario Con un sistema de seguridad, autentificación Por lo tanto, la información del usuario Las credenciales Se van a guardar Y por supuesto Van a persistir Durante el uso De nuestra aplicación web Mientras está abierto Nuestro navegador O hasta también Hasta cerrar también La sesión de usuario Ahora la idea de este video tutorial Es analizar y estudiar Un ejemplo de carro de compra Acá tenemos otro ejemplo Donde podemos utilizar Las sesiones HTTP Para guardar los productos A una lista de compra O también llamado Un carro de compra Por lo tanto, vamos a tener Un catálogo de productos Con el precio Y podemos Mediante un clic Agregar productos A nuestro carro de compra Y este se va a mantener Persistente Por lo tanto Los productos se van A almacenar Y a guardar Y van a quedar ahí Durante el uso De nuestra aplicación Bien Nos vamos al IDE A NetBeans Para comenzar Con analizar El código Del carro de compra Comenzamos con Abrir el proyecto En la pestaña Project Como siempre Vamos a Importar Abrir El proyecto Del módulo 7 Vamos a comenzar Con estudiar Las clases Del modelo Que están relacionadas Al carro de compra Entonces dentro de Model Entity Acá tenemos Acá tenemos Dos clases Que están Relacionadas Y son parte Del modelo Ya que Representan Datos Y están relacionadas Porque el carro De compra Acá Podemos ver Que tiene Un atributo Content Que es Del tipo Array Un arraylo O array Object Donde Se van Almacenar Y guardar Los Item Carro Los elementos Del carro Por lo tanto Por lo tanto El carro De compras Puede tener Varios Una relación De Muchos Items Carro Y a su vez El item Carro Va a tener Una relación Con un producto Un producto Y este producto Viene De la base De datos Bien Acá tenemos Un constructor Que invoca El método Reiniciar O reset Acá Asigna Al Atributo Content Que corresponde A los elementos Asigna Un objeto Array Object Un arreglo Y El total Es cero Luego Valida En caso De existir La Sesión Carro Y si existe La elimina Acá Estamos trabajando Sesiones Con Symfony Entonces De forma Automática Symfony Todos los Elementos Que se guardan En la sesión Van a quedar Dentro Del Elemento O namespace Symfony Attributes SF2 Attributes Entonces A partir de ahí Quedan Guardados Todos Los datos En la sesión Esta es una forma De eliminar Las sesiones De Symfony Bien Luego Tenemos acá El método Agregar Al carro El típico método Que nos permite Agregar Un Un Item Un elemento Al carro Entonces Primero Valida Si este elemento Existe Por lo tanto A través del ID Del producto Va A consultar Si existe En el carro Y si existe Simplemente Va A actualizar La cantidad Ahora Si es un elemento Nuevo Que se está Agregando Lo va A agregar Con el método Del Array Object Offset Set Acá pasamos Como El índice O la llave El ID Del producto Y como valor Guardamos El Item El objeto Item Que a su vez Contiene El objeto Producto Y también La cantidad Luego Tenemos Métodos Que nos permite Actualizar La cantidad Entonces Acá Pasamos El ID Del Producto Y la cantidad Va A buscar El elemento El ítem Y cambiamos La cantidad Bueno El método CleanUp Lo que hace Es Una limpieza Es decir Elimina Todos los Elementos Del carro De compra Que tengan Cantidad Menor a 1 Es decir Una cantidad 0 Luego Tenemos El Contador Que Nos indica La cantidad De Productos En el carro De compra Acá nos permite Obtener La cantidad Para un Producto Determinado Dentro Del carro El Incart Es para Validar Si existe Un Producto Por su ID En el carro Y lo mismo Que es Has Por lo tanto Has Incart Hacen Lo mismo Básicamente Has Es un Alias De Incart Buscar Productos Fin Productos Simplemente Obtiene Un producto Por el ID Que está Guardado En el carro De compra Un Item Carro Acá nos permite Eliminar Un Item Por el ID O bien Eliminar Varios ID Varios Items Por su ID Por lo tanto Recibe Un Objeto Del tipo Array Access Que en definitiva Es un Array Object Ya que la clase Array Object Implementa la Interfaz Array Access También Podemos Borrar Todos Obtener La lista De Item Carro Acá lo que hace Es contar Una sumatoria Del Total Por lo tanto Acá En Calcular Total Lo que hace Es iterar Sobre Los elementos Del carro Y va sumando El importe Y lo asigna Al atributo Total Por lo tanto Acá Va Calculando El total De cada Elemento Y lo va sumando Luego Tenemos El Get Content Que obtiene Los elementos Similar Al Get Product Pero En Get Product Calcula El total Y bueno Y El Total Retorna El Atributo Total Ya Previamente Calculado Y luego Está la clase Item Carro Corresponde a un Elemento Del Carro De compra Está formado Por Un Producto Una instancia Del objeto Producto Que Básicamente Viene De una consulta A la base De datos Por el ID Ahí cuando se Agrega El producto Al carro De compra Y Una cantidad De ese producto Entonces Vía Constructor Acá Se exigna El objeto Producto En este caso Sería El objeto Entity Producto El objeto De Doctrine De la base Dato Y una cantidad Luego Calcula El importe El importe Básicamente Es precio Por cantidad Acá Es el Precio La cantidad Por el Precio Del Producto El precio Se obtiene Del Objeto Producto Igual que el Nombre Y también El ID Mientras Que la cantidad Se obtiene Como atributo Propio De la clase Item Carro Bien El siguiente Paso Sería Registrar La clase Carro Carro Compras En el Contenedor De Symphony Nos vamos A Config Dentro De App Y en Services Entonces En Services Acá Tenemos La clase Carro Compras Se Registra Con el Nombre App Punto Carro Guión Bajo Compras Y la idea Que Esta clase Quede Almacenada En el Contenedor De Symphony Y Posteriormente Vamos a Tener Un Un Listener Que se Encarga De Validar Si El Carro De Compras Existe En la Sesión HTTP Si Existe Obtenemos El Carro De La Sesión De Lo Contrario Obtenemos El Carro Del Contenedor De Symphony Un Poco Más Arriba Acá Tenemos El Carro De Compras Listener Acá Tenemos Un Carro Compras Listener Acá Pasamos El Service Container Para Poder Obtener El Objeto Carro Carro Compras Se Registra Como Un Event Listener Del Tipo Kernel Controller Es decir La idea Es que Se Ejecute Antes De Llamar Una Acción Del Controlador Nos Vamos Al Event Listener A Carro Compras Listener Acá Inyectamos El Contenedor De Symphony Para Que Se Pueda Utilizar En El Método On Kernel Controller Que Recordemos Que Se Invoca Justo Antes Del Controlador Acá Obtenemos El Request Y A Través Del Request Obtenemos El Objeto Session Preguntamos Si El Carro Existe En La Sesión Y Si Es Distinto De Null Si Existe Obtenemos El Carro De La Sesión De Lo Contrario Obtenemos El Carro Desde El Contenedor O Service Container De Symphony Haciendo Referencia Al Nombre Del Servicio Acá Damos El Nombre Por Lo Tanto Si Tiene Que Invocar O Llamar Con Ese Nombre Obtenemos El Carro Y Lo Guardamos En La Sesión Entonces En Carrequest Va Estar Validando Que El Carro Exista Y Si Existe Bueno Obtenemos El Carro De La Sesión De Lo Contrario La Primera Vez Que Se Inicie Nuestra Aplicación Con El Carro Compra Lo Va A Obtener Del Service Container Y Ahí Lo Va A Guardar En La Sesión Luego Pasamos Al Template Al Twig Al Layout El Total De Elementos Del Carro Entonces De Esta Forma Podemos Mostrar La Cantidad De Elementos Del Carro En El Layout Ahora Nos Vamos Al Controler Acá Tenemos El Carro Controller Necesitamos El Producto Dado Para Obtener El Producto Por El ID Cuando Agregamos Los Productos Al Carro Pero Bien Acá Tenemos El Index Action Método Que Se Encarga De Mostrar El Carro De Compra Al Usuario Entonces Pasamos La Vista Los Productos Del Carro Acá Tiene La Lista Del Items Carro Pasamos El Total Y Un Título El Método Agregar Action Se Encarga De Agregar Un Producto Al Carro De Compra Por lo Tanto En La URL Se Pasa El ID Del Producto Usando El Dao El Producto Dao Obtenemos El Producto El Objeto Producto De Doctrine Por El ID Y Lo Pasamos Al Carro De Compras Lo Pasamos Al Carro Creando Una Instancia Del Item Carro Pasamos El Objeto Producto Y La Cantidad Que Por Defecto Sería Uno Y Damos Un Mensaje Al Flash El Producto Ha Sido Agregado Con Éxito Luego Redirigimos A La Vista Del Carro La Vista Del Carro Compra Luego Tenemos El Método Action Para Actualizar Cantidades Y Para Eliminar Productos Del Carro Ya Que En El Carro Compra En La Vista Vamos A Tener Un Pequeño Formulario Para Cambiar O Modificar La Cantidad De Cada Item Y También A Través De Un Checkbox Para Poder Eliminar Entonces Acá Tenemos Los Métodos Para Actualizar Productos Acá Recibe Los Los Ítems Que Vamos A Eliminar Por lo Tanto Acá Se Encarga De Borrar Los Productos Que Queremos Eliminar Y Acá Tenemos Para Actualizar La Cantidad Bien Bien Eso Sería Básicamente Nuestro Controlador Del Carro Vamos A La Vista Primero Vamos a Ver La Vista Del Catálogo Listar Acá Acá se Agrega Una Columna Comprar Comprar Y Acá se Genera la URL Para agregar Al carro Entonces Carro Agregar Hacemos Referencia A la Ruta Al Router Carro Agregar Y Pasamos El ID Del Producto Agregar Al Carro Entonces De esta Forma Generamos Una URL Un Link Que Nos Permita Agregar Un Producto A Través De su ID Luego Tenemos La Vista En Carro La Vista Index Acá Tenemos Un Pequeño Formulario Que Se Va A Carro Actualizar Que Básicamente Para Modificar La Cantidad La Cantidad Y Poder Eliminar Un Elemento Acá Tenemos Entonces Un Input Del Tipo Text Para Cambiar La Cantidad De Cada Elemento Y Tenemos Un Checkbox Para Marcar Los Productos Que Queremos Eliminar Entonces El Carro De Compra Es Una Tabla Con El Precio La Cantidad El Subtotal Y La Opción Eliminar Acá Nos Muestra El Nombre En Producto Nos Muestra El Nombre Del Producto Luego El Precio Unitario De Cada Elemento El Subtotal Que Sería El Precio Por La Cantidad Y El Checkbox Para Eliminar Finalmente Tenemos El Total Acá El Gran Total De Los Elementos Es Gran Total Se Pasa En El Index Como Total Acá Y Recordemos Que Los Productos Serían Los Elementos Que Se Van Iterando A Traeger Entonces De Un For Entonces Por Cada Producto Iteramos Y Mostramos El Nombre Precio La Cantidad Que Es Modificable El Subtotal Poder Eliminar Y El Gran Total Al Final Y El Botón El Botón Para Actualizar Y Vamos A Ejecutar El Ejemplo Acá Podemos Observar En El Header Se Muestra El Carro De Compra Con Un Link Y Aparece La Cantidad De Elementos Si Hacemos Un Click El Carro De Compra Va A Estar Vacío No Hay Productos En El Carro Nos Vamos A Catálogo Acá Podemos Agregar Por Ejemplo En La Cámara Sony Vamos A Hacer Un Click En Comprar Agregar Al Carro Nos Da Un Mensaje De Éxito Y Aparece El Producto Con El Nombre El Precio Unitario La Cantidad Y El Subtotal Y Un Checkbox Que Nos Permite Eliminar Por Ejemplo Acá Podemos Cambiar La Cantidad A Dos Actualizar Carro Automáticamente Se Multiplica El Subtotal Sería El Precio Por La Cantidad Agregamos Por Ejemplo Una Bicicleta Luego Podemos Agregar Los Cajones Mica Podemos Eliminar La Bicicleta Y La Cámara Actualizar El Carro Y Solamente Queda El Cajón Podemos Agregar Un Notebook Quedamos Hasta Acá Cualquier Duda Que Tengan Lo Revisamos En El Foro Les Habló El Profesor Andrés Hasta La Próxima